Películas que cambiaron el street dance para siempre. Breaking es una película de baile estadounidense que se estrenó en 1984. Esta película dejó una huella imborrable en la cultura popular y se convirtió en una película de culto. Dirigida por Joel Silver y protagonizada por Lucinda Dickey, Adolfo Yabadu Quiñones, acuérdense de ese nombre que es importante, y Michael Bugaloo Shrimp. La peli cuenta la historia de un grupo de pibes que son bailarines callejeros en Los Ángeles. La trama gira alrededor de Kelly Bennett, una talentosa bailarina de jazz que labura de camarera. Un día Kelly viene caminando como si nada y se cruza con dos bailarines callejeros, Ozono y Turbo. Cambia el nombre según el país. Básicamente le vuelan la peluca con su talento para el baile. Impresionada por el talento de los chicos, decide mandar todo el carajo y sumarse a la dupla para formar un nuevo grupo de baile. Juntos participan en diferentes competencias y batallas retando a otros grupos para mostrar su talento en las calles de Los Ángeles. A medida que se van haciendo conocidos, también se enfrentan obstáculos y críticas de la gente que no cree tanto en su arte. Pero a pura pasión, dedicación y trabajo en el equipo, el trío consigue triunfar y sale adelante. Aparte de las competencias, bueno, está Kelly, tiene como un romance. Hay un par de amoríos que pueden romances en el grupo, lo típico, ¿no? Mucho drama, romances, amistades, competencias. Mientras se enfrentan a sus miedos y luchan por alcanzar sus sueños. Breaking fue una película muy influyente. Presentó el Breaking, el Locking, el Popping a una audiencia mucho más amplia y lo ayudó a popularizar en el resto del mundo. La película rompe todo, fue un éxito y seis meses después sacan una secuela que se llama Breaking 2. Dato importante de Adolfo Yadouk Niones, quien sería uno de los actores principales de la película, era un original Locker, un bailarín del grupo de Don Campbell. Fueron los que, bueno, dieron a conocer el estilo de Locker. El grupo antagonista se llamaba Electro Rock. Los tres integrantes de este grupo fueron, son bailarines muy importantes para la escena del street dance. Bruno Popping, Taco Falcon, que fue integrante de Electric Boogaloo. Timothy Solomon, que también es conocido como Popping Pit, integrante de Electric Boogaloo. Uno de los bailarines más famosos de Popping del mundo. Y Ana Lollipop Sánchez, que también fue integrante del grupo de Lockers. Si te gustó este tipo de contenido, ya sabés lo que tenés que hacer. Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Ya tenés película para ver el domingo, nos vemos en otro video de...